Esta mañana se realizó la firma del convenio de apoyo y colaboración para instalar las casillas electorales en la jornada comicial de 2018, en el Salón de la Guetza del Hotel Misión de Los Ángeles, encabezada por el licenciado Edgar Humberto Arias Alba, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Además participaron en la firma el licenciado Francisco Villarreal, director general del Instituto Estatal de Educación Pública, el maestro Luis Miguel Santibáñez, secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca y la maestra Elizabeth Bautista, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral de Oaxaca. Francisco Villarreal, director general del YEPO, expuso la importancia del convenio que ayudará para que las escuelas funjan como espacios de logística y se puedan apoyar y coordinar la capacitación de los funcionarios de casilla, así como las instalaciones de las mismas en la jornada electoral el próximo mes de julio. En donde el Instituto Estatal de Educación Pública va a firmar con el INE un convenio. Este convenio pues tiene como objeto apoyar al INE y coordinarnos con el INE para que las escuelas públicas puedan servir como espacios para la capacitación a quienes salgan insaculados como representantes y funcionarios de mesas de casilla y cumplan con esa labor imparcial de apoyo social ciudadano de participación ciudadana, que es el formar parte de las mesas directivas de casilla. Servirá no solamente para el día de la elección, como lo digo, sino para esas capacitaciones y pues el día de la jornada electoral se tendrá la posibilidad de que las escuelas puedan ser un espacio que logísticamente pueda dar los espacios, la seguridad, las condiciones de secrecía, de libertad para que cada ciudadana y cada ciudadano, en pleno uso de sus derechos políticos, jurídicos y humanos, pueda ejercer libre y de manera secreta su derecho al voto universal. Con imágenes de Pablo Cruz, informó Osvaldo Gabriel, MBM Televisión.